De nuevo con vosotros, amigos, para ensayar, ejercitar, otra sesión de posturas de yoga y luego una importantísima pero realmente importante técnica de meditación para ir superando los modelos de pensamiento que engendran inquietud e ir consiguiendo un estado de máxima concentración, sosiego y bienestar para la mente. Este es tu tiempo, tu valioso tiempo para la práctica del yoga. Es lo mejor que puedes hacer por ti mismo y en la medida en que encuentras quietud, contento, ecuanimidad, lucidez también es lo mejor que puedes hacer con las personas y por las personas con las que te relacionas. Y vamos a comenzar con la sesión de posturas. Mente atenta, respiración pausada, esfuerzo bien medido. Ya sé que estos requisitos te los repito muchas veces pero es que ellos son los que van a lograr que tu práctica sea mucho más beneficiosa en todos los órdenes. Vamos a hacer una tabla excelente para la espina dorsal, para todo el cuerpo en general y especialmente para la musculatura abdominal. Y comenzamos con la postura sobre la pierna. Separa las piernas tanto como puedas pero nunca esfuerzos excesivos. Inclina el tronco hacia adelante hasta donde te sea posible la concentración a lo largo de la columna vertebral. Asciende. Lentamente. Inspira. Cambio. Ascendemos y relajación. Esta es una postura realmente magnífica para dotar de elasticidad a la espina dorsal hacia adelante. Nos ayuda a recogernos, a interiorizarnos, a frenar el charloteo mental y mejora el riego sanguíneo a todo el cuerpo. Además de favorecer la digestión y la evacuación. Repetimos. Movimientos lentos. Movimientos conscientes. Movimientos conscientes. Ascendid. Inspirad. Cambio. Ascendid, inspirad y pausa de relajación. Esta postura que hemos ejecutado, la postura sobre la pierna, al eliminar muchas tensiones, crispaciones y bloqueos, induce a la relajación profunda, seda el sistema nervioso y disminuye el umbral de la ansiedad. Todas las posturas van procurando sosiego y silenciando la mente. Ahora una postura del grupo de acción abdominal. La postura del abdomen. Concentración en el vientre. Los antebrazos firmemente apoyados en el suelo, las puntas de los pies proyectadas hacia adelante. Esta es la primera posición de la postura. Quien pueda ejecuta la segunda posición, formando una V con el cuerpo. Deshacemos lentamente y relajación. Se trata de una postura extraordinaria para fortalecer la cara alta de los muslos. Beneficia la vejiga. En mujeres ovarios, en hombres próstata y en todos, la región pélvica y el hueso sacro. Repetimos. Ya sabéis, los antebrazos bien apoyados en el suelo. Puntas de los pies hacia adelante. Elevamos las piernas. Hasta aquí la primera postura. Quien no pueda pasar a la segunda se queda en esta. Y aquí la segunda posición. Deshacemos y relajación. Os recuerdo que con hacer la postura al límite razonable brinda todos sus beneficios. Cuando no podáis seguir los tiempos de la postura sostenida, la deshacéis y tranquilamente os relajáis. Hay, pues, que evitar cualquier esfuerzo excesivo, tanto al hacer la postura como al mantenerla. Ahora, otra postura de acción abdominal. La postura de la nave variante. Si una persona no la puede hacer con las dos piernas, puede hacerlo con una sola pierna. Concentración en el viento. Las manos en la nuca. Inclinar lentamente el tronco hacia detrás y elevar las piernas lo que puedas. Deshacemos y relajación. Ni que decir tiene que con la práctica cada vez iremos completando más las posturas y, desde luego, nos será mucho más fácil mantenerlas. Todas las posturas como esta y la anterior, de acción abdominal, previenen contra la flacidez de los músculos del diente, contra la aerofagia, la indigestión, la dispepsia. Repetimos. Manos, de nuevo en la nuca. Inclinamos para reequilibrar el tronco hacia detrás y elevamos las piernas. Deshacemos. Relajados. La pausa de relajación es excelente para aprender a soltar más y más y más todos los músculos e irse interiorizando y conectando con la fuente de la mente, más allá de los automatismos mentales de lo que llamamos, coloquialmente, el charloteo mental. La postura del ave invertida en la variante de una pierna en el aire. Si usted no puede elevar una pierna en el aire, haga la modalidad normal. Los talones de ambos pies, de ambas piernas, en el suelo. Concentración en todo el cuerpo porque es una postura de acción general y fortalecimiento de todo el organismo. Deshacemos y cambio. Deshacemos y relajación. La postura de la garza variante. Una pierna la flexionamos hacia adentro. Agarramos la planta del pie y sacamos la pierna en lateral. En la garza clásica que ya hicimos en una sesión anterior, la pierna era hacia adelante. Y aquí en cambio es, en lateral podéis dejar la mano en el suelo o en la rodilla la concentración. Es en la base de la espina dorsal, respirar tranquilamente y tener la mente bien enfocada en el cuerpo. Deshacemos y efectuamos el cambio. Quien no puede agarrar la planta del pie puede agarrar el tobillo o incluso la pantorrilla. El tronco tan erguido como podáis, la mente atenta y aprovechar las posturas para viviros y sentiros hacia adentro, conectar con vuestro ser y mantener un estado de ecuanía. Deshacemos. Deshacemos la postura y relajación. Esta postura que hemos hecho estira, revitaliza, dota de elasticidad a todos los músculos posteriores de las piernas y al tendón de la rodilla. Por supuesto, fortalece el hueso sacro. En todas las posturas juega un papel fundamental el contenido mental. Hay que evitar una mente dispersa, vagabunda, agitada. Por eso es tan importante fijarla en el esquema corporal o en la respiración y tratar con la práctica de ir poco a poco interiorizándose y logrando un estado mental de silencio y máxima quietud y concentración. La postura del gato. La postura del gato que tiene dos fases y vamos a hacer cada fase tres veces. Estar atentos al cuerpo en general y sobre todo a la región lumbar. La fase B. La fase A. Arqueando el tronco y elevando la cabeza tanto como podáis. Respiración pausada. La fase B. Estamos unos segundos y pasamos a la fase B. Arqueando todo lo que podamos. el tronco y ahora la cabeza hacia debajo unos segundos y después de nuevo la fase siguiente y relajación vamos a ejecutar la postura del ángulo recto concentración en el estómago ya os decía que esta es una tabla muy especial para fortalecer y accionar toda la región del abdomen quien no pueda agarrar los dedos de los pies puede agarrar los tobillos o las pantorrillas vamos liberando las piernas de tensiones mejoramos el riego sanguíneo en general fortalecemos la cara alta de los muslos deshacer deshacer y relajaos siempre que la mente se desvíe la tomáis y la lleváis al cuerpo o a la respiración o a la respiración evitemos pues que el pensamiento esté divagando y tratemos de mantener la consciencia la atención siempre en el aquí y en el ahora repetimos pausar tranquilidad la respiración una respiración calma seda relaja elimina las tensiones de la mente y del cuerpo deshacemos y relajación os hablaba queridos amigos en la anterior sesión de las emociones de las actitudes de los estados de ánimo tenemos que tratar de ir poco a poco construyendo una mente más serena más estable que seamos capaces de dirigir sabiamente porque si la mente está serena y lúcida la acción será menos torpe y será siempre más oportuna y más diestra tenemos que ir transformando emociones negativas en emociones positivas y tratar en la medida de lo posible de expresar también emociones positivas laudables y no perjudicar dañar a los demás con la expresión de emociones nocivas os voy a enseñar ahora un ejercicio de atención a la respiración que no tiene igual era el ejercicio preferido de Buda y de tantos y tantos yoguis porque ninguno como él concentra calma la mente y trena la suciedad del inconsciente respira con toda naturalidad retira la atención mental de todo deja el mundo fuera por eso no se para y fija la atención mental en las alitas de la nariz en la entrada de los orificios nasales el aire como es movimiento al entrar al salir genera un toque un roce una sensación es la sensación táctil del aire no pienses no analices no reflexiones solo estate muy atento captando la sensación que el aire produce al entrar y al salir en algún lado de la nariz o en la parte alta del labio superior muy atento tranquilo respirando con toda naturalidad no es ejercicio respiratorio cada vez que la mente escape con paciencia y tesón la tomas y la llevas una y otra vez al ejercicio ve poco a poco concentrándote en la sensación táctil del aire en la entrada de los orificios nasales repito no pienses no analices no reflexiones atento y sosegado aquí y ahora y los frutos que te ofrece este ejercicio de meditación luego llévalos a tu vida cotidiana y sigan aquella antigua instrucción que reza entre los desasosegados vivamos con sosiego sé feliz brato chau Gracias por ver el video.